bienvenidos a la mesa el día de hoy les voy a hacer unas tortillas de harina así como las hacemos en sonora mexico el día de hoy estoy usando harina selecta y manteca inca me gusta mucho preparar las tortillas con esta manteca porque quedan muy suavecitas y muy buenas tengo 250 gramos de manteca y aquí tengo una cucharadita de sal tengo un litro de agua caliente no se va a ocupar toda así las preparo es una cucharada de sal le puse una cucharada de sal al litro de agua esa es agua caliente tengo la manteca son 250 gramos de manteca voy a mezclar bien en la manteca con la harina que se mezcle y Y ya está. Le voy a echar el agua de poco a poco. Y como el agua está hirviendo, como el agua está hirviendo, le vamos a... Le voy a echar un poco más de agua. Se siente la masa que le falta un poco más de agua. Y le vamos echando poco a poco. Se siente como si estuviera aguadita, pero no, va a quedar bien. Ahora, cuando ya tenemos la masa de esta manera, la pasamos a la mesa. Cuando tenemos la masa de esta forma, que ya la juntamos, que ya la pasamos aquí a la mesa. La mesa está limpia. Si hay quesito, pues con quesito. Pero la cena siempre es tortillas de harina con frijoles. Se amasa bien la masa. Para que las tortillas queden suavecitas. Ahora vamos a dejarla a reposar. Vamos a dejar reposar la masa por unos minutos. Ponemos nuevamente la bandeja. Ponemos nuevamente la bandeja y la dejamos reposar. La voy a dejar reposar unos cinco minutos para después sacar las bolitas para hacer las tortillas. La voy a tapar con una servilleta y la voy a dejar reposar unos cinco minutos. Voy a guisar los frijoles con tocino. A veces los guiso con manteca de puerco. Hoy los voy a guisar con tocino. Los voy a guisar con chile chipotle también. Tocino, chile chipotle. Salen bien buenos. Los frijoles nos gustan mucho de esa forma. En lo que se dore el tocino, voy a ir licuando los frijoles. Aquí tengo chile chipotle adobados. Se los voy a licuar junto con los frijoles. El tocino ya suelto toda la grasita. Ya está bien doradita. Ahora le voy a poner los frijoles. Ahora voy a sacar las bolitas. Ya dejé reposar la masa por diez minutos. Ya la masa se ve más finita, se siente diferente. Mira, se ve. Ya reposó. Ahora vamos a sacar las bolitas. De esta manera. De esta manera. Los frijoles ya están hirviendo. Ya los voy a apagar. Mira qué rico se ve. Voy a hacer una salsa banderas. Así la llamamos en México. Salsa bandera porque lleva cebolla blanca. Chile serrano. Ya sea serrano o jalapeño. ¡Chile serrano. Ya sea serrano. Ya sea serrano. ¡Pues de los frijoles. ¡C�istar. 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 ¡Gracias! 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 Y así es como quedaron las tortillas de harina con estos ricos frijoles y estas salsas que prepare para la cena del día de hoy. Voy a probar. ¡Gracias! 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 Los frijoles están delicioso. Las tortillas también. ¡Gracias! 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 Muy blanditas quedaron las tortillas. ¡Mira! ¡Blanditas! Muy sabrosas. Este taquito que me preparé. Muchas gracias por ver mis videos. Si les gustan mis recetas, los invito a que se suscriban a mi canal. Que dejen sus comentarios. Que les den like. Y nos vemos en el próximo video. Que Dios los bendiga siempre, los cuide y los proteja. ¡Hasta pronto! Nos vemos en el próximo video.